Y ahora Almudeno y Eduardo, este es el regalo que ustedes han elegido. Y aquí no cabe la menor duda, ¿qué es lo que falta por salir? ¿O el boom o el crack? ¿A cara o cruz? Aquí está, o el boom o el crack. Mira, nosotros hemos venido a jugar. Ha pasado días en Madrid que está muy bien y ya está, y lo que sea. Pues yo les ofrezco ahora 200.000 pesetas. Mira, te lo había hablado claro. Nosotros nos quedamos con esto, sea bueno o sea malo. ¿No quieren 300.000 pesetas? ¿Medio millón? No, Eduardo, no. 400.000 pesetas es mi última oferta. El regalo, Eduardo. Mira, ya, qué tontería, Almudeno es el crack. Nos quedamos con esto. Se queda con esto. Otro de los personajes clásicos de las historias de terror es el hombre lobo. Recordemos que según la leyenda, cuando hay luna llena, los licántropos, que así se les llama, son hombres que se transforman en lobos. El hombre lobo suele ser un ser bueno que se transforma en malo. Y lo mismo ocurre con nuestro boom, que a veces, para desgracia de concursantes, se transforma en lo que acaba de corresponderles, nuestro crack. Lo siento, ofrecí hasta 400.000 pesetas. Y amigos, es la primera vez que lo hagan el crack. Lo que esperamos el próximo lunes aquí, en un 2.3. Gracias. 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 Gracias.